Hola a todos, buenos días. Estamos otra vez con el resumen semanal de trading de la plataforma Seeds Mentor. Vamos a comentar, como todos los fines de semana, una serie de cuestiones. Buenos días, Juan. ¿Qué tal estás? Hola Santi, buenos días. Bien, bien, todo bien. Todo bien por aquí, por Asturias. Nublado, lloviendo, pero bueno, Asturias, resumiendo. Bueno, aquí en Madrid tenemos un día asturiano-cantabro-londinense casi. Muy norteño, ¿no? Sí, sí, sí. A mí como no me desagrada, pues genial, ideal para mí. Como os habíamos comentado, vamos a empezar con un análisis del IBEX 35, que a partir de seguramente esta semana iremos colgando la plataforma. Lo haremos el viernes a cierre de mercado y Juan nos va a comentar lo que ha sido la tónica durante la semana y cómo se puede encarar para la semana que viene. Sí, sí, exactamente. Dejarme que voy a aprovechar para compartir pantalla. Creo que ya se está viendo la pantalla, ¿verdad? Debería. Sí, sí, sí. De hecho, el análisis de ayer ya está subido. Aquí lo tenéis, bueno, lo que ha ocurrido y la expectativa, que es un poco lo que voy a comentar ahora sobre el gráfico directamente, ¿no? Sobre el gráfico del IBEX 35 que ya tenéis en pantalla. Acordaros que en la plataforma SeedMentor siempre dividimos la pantalla en dos partes. Una parte izquierda, donde está el gráfico semanal, y una parte derecha, donde está el gráfico diario. Bueno, en la parte izquierda, en el gráfico semanal, lo que tratamos de identificar es en qué etapa se encuentra, en este caso, el IBEX 35. Esto de las etapas fue desarrollado por Stan Wastein, seguro que lo conocéis, y realmente se aplica a muchísimos marcos temporales. En realidad se puede aplicar a cualquier marco temporal. En el caso del semanal, bueno, pues identificaba el ciclo de las cuatro etapas, la 1, la 2, que es la alcista, la 3, que es el techo, y la 4, que es la bajista. Y en función de eso, en función de eso, pues nosotros lo que tenemos desarrollado son una serie de patrones aplicables a cada etapa. Entonces, si detectamos que algo está en etapa 4, pues utilizaremos una serie de patrones concretos de entrada. Y si vemos que están en etapa 2, pues otros patrones, en 1, en la 3, etcétera. Entonces, lo primero que hacemos es, yo nada más que abro un gráfico, el que sea, hoy me han pedido unos cuantos que tenemos por ahí. Lo que hago es mirar hacia la izquierda, mirar un poco cómo está el gráfico semanal. En gráfico semanal aquí tenemos lo que llamamos una etapa 1. Una etapa 1, después de esta etapa 4 de caída muy rápida, que podemos llamar la etapa COVID, o impacto fuerte de COVID, mejor dicho. Entonces, luego veis que está empezando a desplegar un rango lateral. Un rango lateral muy amplio, muy amplio, casi de 1.500 puntos, que se caracteriza porque el precio corta hacia arriba y hacia abajo. La media, ¿lo veis? Corta hacia arriba y hacia abajo la media de 20 continuamente. De hecho, esta semana la ha vuelto a cortar hacia arriba. Pero en realidad el rango es continuamente lateral. Fijamos que esta semana pasada, que ha sido espectacular, es un 13% y la semana anterior creo que era un 6, una cosa así. Sí, sí, un 6,48. O sea, entre los dos días, entre las dos semanas, nos ha recuperado un 20% el IBEX 35. ¿Cambia esto el escenario de medio plazo en el IBEX? Pues la respuesta es no, todavía no. Es verdad que mejora, es evidente, porque se va a la parte alta del rango lateral de la etapa 1. Y, bueno, pues dependiendo de cómo sea la corrección posterior, pues puede estar gestándose el inicio de una posible etapa 2. Financieramente, económicamente, yo no lo veo, pero acordaros, nosotros tenemos que hacer trading sobre lo que vemos, no sobre lo que pensamos. ¿Ok? Eso es algo muy importante porque si tradeáramos lo que pensamos estaríamos todos en una etapa 4, una etapa 4 perende, casi. Etapa 4 bajista perende, viendo lo que vemos en nuestro alrededor, ¿no? Con todo el comercio cerrado, restauración, bueno, todos los sectores que están siendo golpeados por esta pandemia. Entonces, de momento, no ha cambiado nada, a pesar de la tremenda subida, estamos en una etapa 1 que al ser tan amplia, pues nos permite engullir, nos permite asumir estos movimientos tan grandes. Eso en el gráfico semanal, es decir, en el gráfico semanal lo que buscamos es hacia dónde va el río, hacia dónde va la tendencia. La tendencia nos está diciendo que de momento es lateral dentro del gráfico semanal. Vamos a pasar al gráfico diario, que es el de la derecha, que veis que tengo unos cuantos números ahí puestos, y lo voy a poner en grande. El gráfico de la derecha, que es el gráfico diario, es lo que llamamos el gráfico operativo. Y en realidad lo que nos sirve es para detectar en qué momento subimos al carro. Es decir, en el gráfico de la izquierda semanal nos dice hacia dónde nos debemos subir. Y en el gráfico de la derecha, en diario, nos dice en qué momento. Voy a ponerlo en grande, voy a maximizarlo para que se vea un poco mejor. Ahora solo tenemos el gráfico diario. Y me he molestado en determinar las etapas del marco del ciclo de vida de la acción o del ciclo de vida del índice, en este caso. Fijaros, la etapa viene marcada por el número. Y aquí, por ejemplo, esta es muy clarísima, es muy clara. Es la etapa 4, que se caracteriza porque la medida de 20, la de 40, está bajista. Y los precios tienen estructura de máximos y mínimos relevantes bajistas. Este día, en realidad este, en cuanto a este máximo se convierte en máximo relevante, perdón, en cuanto a este máximo ya supera este máximo, bueno, pues entramos en lo que llamamos una etapa 1, que se caracteriza por lo que os decía antes. Entonces, el precio empieza a cortar hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo la medida de 20. Después, arranca el precio hacia arriba y ya lo veis que se mantiene continuamente por encima de la media de 20. Bien, pues esto es lo que llamamos una etapa 2, que duró muy poquito en este caso. ¿Y por qué duró muy poquito? Porque en la siguiente exhalación, acordaros que nosotros siempre hablamos de exhalación cuando se aleja de la media e inhalación cuando se acerca a la media. En la siguiente exhalación, veis como no pudo superar el máximo relevante anterior, lo es. Si hubiera seguido siendo una etapa 2, lógicamente este precio debería haber ido hacia arriba y continuar su camino alcista. Como no lo ha hecho, eso es lo que determina que finaliza la etapa 2, de hecho finaliza este día, cuando este máximo se convierte en relevante, que sabéis que es cuando tiene tres máximos más altos hacia la izquierda y tres máximos más altos hacia la derecha. Por eso este día le damos por finalizada la etapa 2. Y luego ahí comienza lo que llamamos una etapa 3. Etapa 3, hacia arriba y hacia abajo la media de 20, muy parecida a la etapa 1. Y luego comienza la etapa 4, que ya empieza el movimiento bajista. Voy a ver si lo pongo un poco más inclinado para que se vea más sencillo. Aquí vemos cómo los máximos relevantes son totalmente decrecientes durante un tramo bastante grande. ¿Y cómo finalizan? Estas etapas 4 tienen cuatro formas de finalizar. Habitualmente una de ellas es con lo que llamamos el latigazo, un latigazo final y con vuelta en V. Aquí es lo que llamamos la etapa 1, que en este caso ha sido muy rápida, apenas ha durado dos días. ¿Y por qué es la etapa 1? Porque es por la teoría de retrocesos que aprendemos en la formación, en el curso intermedio. Porque cuando un impulso bajista, este de aquí, es eliminado en torno al 90, al 100 o al 110, damos por finalizada esa etapa. Porque lo más normal es que haya un cambio de tendencia, como ha ocurrido. Entonces ha sido muy breve porque tampoco esperábamos, vamos a poner esto por aquí, tampoco esperábamos desde luego que esta subida fuera tan contundente. Sí, muy pronunciada. Ha sido bestial. Y de hecho, nos ha metido en una etapa 2 rapidísima en este marco temporal, dentro de lo que es una etapa 1 en semanal. Acordaros que los ciclos son como las matriuscas, las muñecas rusas estas que se meten una dentro de otra. Todo esto es fractal. Y por lo tanto, el diario puede haber el ciclo de vida, está realizando a su vez, en su momento, cada ciclo de vida. Ahora mismo estamos en la etapa 2 de ese ciclo. ¿Y qué tenemos? Tenemos lo que llamamos una exhalación. Tenemos una exhalación, un alejamiento muy potente de la media. Y de momento, la consolidación está siendo bastante buena para el lado alcista. Lo suyo sería, no me gustaría que intentara a lo mejor llegar hacia la zona de resistencia, que está en la zona de los 8.000, y luego sí comenzara la inhalación de verdad, que empezara a corregir un poco. De hecho, sería lo más sano y lo que más oportunidad nos daría. Por lo tanto, el escenario que planteo para la semana que viene es, bueno, pues que arranque lateral, lateral alcista, quizás que intente, no sé, subirse un poquito hacia aquí. Y luego sí, no creo que consiga romper la resistencia inmediatamente. Luego que caiga un poquito, y sería ideal porque así la media iría subiendo, lógicamente, y entonces confluiría media y precio. Y ahí sí que nos estaría dando una muy buena oportunidad para entrar de nuevo al alza. Para mí entrar largos en IBEX, con esta distancia de la media y cerca de la resistencia, es un error. Es así, es algo objetivo. Está lejos de la media, ¿lo veis? El precio lejos de la media de 20. Y además está muy cerca de la resistencia. Tanto como, bueno, muy cerca, son 220 puntos de resistencia, cerca de la resistencia, que está en torno a 8.000. Por lo tanto, acordaros que nosotros aquí en Seed Mentor y en las que hablas de Edentrum siempre abogamos por, porque las entradas, nuestras entradas, tanto largas como cortas, si es en etapa 2 o en etapa 4, ocurran cerca de la media, no lejos de la media. ¿Vale? Eso en cuanto... Aparte, bueno, tú en alguna otra ocasión nos has advertido de la verticalidad en los movimientos. Cuando ya son excesivamente verticales, puede indicar que se está acabando ese movimiento. Sí, sí, correcto. Es más... Eso es más... Más cierto cuando estamos en una etapa 2 que tiene una inclinación de un 45, más o menos, y de repente se te pone vertical. Eso sí, eso es fin de movimiento 99% de las veces. Otras veces, otra situación distinta es cuando arranca un nuevo movimiento, como es el caso actual, que venía de una etapa 4, veis que la etapa 1 es apenas de dos días y de repente sí, de repente arranca con fuerza. ¿Vale? Es un caso distinto, pero es verdad que esos movimientos verticales no son sostenibles en el tiempo. Lógicamente va a necesitar una corrección y esa corrección, como siempre, se puede plantear de dos formas. O consumiendo tiempo, imaginaos que ahora se pasa toda la semana con un rango lateral. Podría ser, ¿por qué no? Imaginaos que aquí hace un rango lateral continuo en el que el precio queda estancado en un rango, ¿no? De 200 puntos, una cosa así. Y entonces es la media de 20 la que realmente está subiendo y acercándose al precio. Ese sería uno de los escenarios. El otro escenario es que haga, bueno, pues lo que comentábamos, que suba un poquito más para acercarse a resistencia y luego sí, luego se caiga consumiendo profundidad, que sería la otra forma. Lo que no es sostenible es lo que tú dices, Santi, no es sostenible que esto me haga otra semana así. No, sinceramente, ojalá, sería bueno para todos, yo creo. Sí, por el bueno del país, pero que no... La experiencia nos hace pensar... Dudo que eso ocurra, pero bueno, también dudaba que después de la caída de COVID volviéramos a ver máximos en Estados Unidos y fíjate, los hemos visto y con creces. Por eso, os recalco... Ha sido bestial. Por eso, os recalco lo de... Tenemos que operar lo que vemos y no lo que creemos. Es muy importante, ¿vale? Pues pasamos entonces a ver las acciones españolas que nos han solicitado a través de redes sociales, a través de... Tengo alguna... Nuestro mail y en la plataforma. Sabadell, sector que estuvo muy castigado y que ya venimos hablando de él hace varias semanas, sobre todo del Santander, que podía tener un buen tirón al alza y lo ha tenido y lo ha tenido con mucha fuerza. Lo que siempre hago es, fijaros, vamos a analizar cómo está en semanal y en semanal venía de una etapa 4 y luego comienza una etapa 1. ¿Lo veis? Una etapa 1 que se caracteriza porque el precio va subiendo y va cortando hacia arriba la media de 20. ¿Lo veis? Hacia arriba y hacia abajo y ahora, esta semana pasada previa, lo acaba de cortar hacia arriba. En realidad, está realizando un rango lateral. Exactamente, un rango lateral. Entonces, cuando el rango lateral es tan grande, bueno, pues puede ser aprovechable y vamos a verlo aquí en diario a la derecha. Fijaros, en diario lo que ha hecho ha sido, bueno, pues una tremenda exhalación alejándose mucho de la media y ahora está consolidando. Este tipo de consolidación es lo que llamamos consolidación alcista. Por lo tanto, Sabadell puede tener un buen recorrido si consigue superar esta resistencia. Fijaros, una forma de analizar lo que creemos que puede ocurrir, el escenario que creemos que puede ocurrir, ya me lo habréis visto muchas veces, pero lo repito, esto es un poco el impulso. Perfecto. Y ahora vemos la corrección. Analizamos la corrección. Oye, desde máximos, ¿qué ha hecho? Ha caído hasta aquí. No solemos coger las colas porque eso es mera volatilidad para esto, pero fijaros cómo la corrección se ha quedado en el, no sé, yo diría, 30% superior de este impulso. Esto es lo que se conoce como una consolidación alcista, una consolidación bullish y normalmente esto suele romper por el lado alcista. Por lo tanto, esta acción sería una, tiene buen ojo el que la ha pedido o la que la ha pedido porque si rompe por encima de 0.34, tiene muy buen recorrido hacia la izquierda. El único problema que podría encontrarse sería un poco aquí. A ver si lo pongo bien. Sería un poco aquí porque veis esta congestión. Aquí la tiene, esta congestión y sin embargo el resto es movimiento fluido. Entonces, bueno, podría encontrarse algo de problema en la zona de 0.356, pero sería muy posible que si el mercado general acompaña se nos fuera ya a la zona de los entornos de los 0.40, lo cual es un porcentaje muy relevante desde precios actuales. Estamos hablando de un 16%, bueno, no sea un 16%, pero un 14%, un 13%, podría ser muy interesante. Y ojo, y ojo Santi, perdona, que aquí esto simplemente sería un swing dentro de una tendencia lateral en marco temporal superior. No es que estemos en etapa dos alcistas en semanal ni nada. Sí, un swing. O sea, que en este caso entrada ¿por dónde la tendríamos? Para mí la entrada al cierre por encima de aquí, no sé, más o menos, no me deja aquí afinar, pero bueno, ese nivel, el stop sería justo por debajo del día que entras o del día anterior, más un 1% o algo así, y el objetivo es que se vaya a la zona de los 0.397, quizás un poquito más abajo porque la media de 200, ya sabes que si la subida es muy fuerte suele actuar como resistencia, pero bueno, en la zona de 0.39 sería el objetivo. Sí, como siempre, que dentro de lo que es nuestro objetivo se incluya varias veces nuestro posible riesgo, eso siempre haces especial mención tú. Sí, porque en realidad es la clave, es la clave del trading, ya te digo que operar, aprender a operar, puedes aprender los patrones que nosotros enseñamos, los que enseña muchísima gente que son tan válidos o más que los míos, pero realmente la clave de todo es mantener tus pérdidas pequeñas, si mantienes tus pérdidas pequeñas las cosas te van a ir bien en el medio plazo casi con total seguridad, a poco que tengas una tasa de acierto del 50%, ya ves, tiras una moneda ya casi lo tienes, si encima incluyes el análisis de etapas ese 50% lo vas a superar con creces, lo que consideras, lo que tratamos de conseguir es siempre que la pérdida que en este caso sería esto que nosotros llamamos R de riesgo, unidad de riesgo máximo, esto que sería R este es nuestro riesgo, lo que intentamos es que eso esté contemplado varias veces a ver si lo puedo poner una dos a ver dos y bueno pues sería dos y medio más o menos dos y medio a uno digamos este es un poco el concepto de rentabilidad riesgo que hablamos tantas veces a mí no me interesa una acción o una operación en la que voy a arriesgar mil euros para ganar mil euros comprenderás pues no me es interesante ojo todo esto es a priori porque muchas veces me ha pasado que operaciones que en teoría eran 1,51 han salido fantásticas y otras operaciones que en teoría eran 3 a 1 pues incluso he perdido dinero por lo tanto me ha saltado el stop y me ha ido fuera entonces todo esto es a priori y entonces a priori debemos plantear siempre algo así es decir que nuestro riesgo esté contenido pues dos o tres veces en nuestro objetivo y Sabadell lo cumple esta semana si consigue cerrar por encima de esta resistencia de los 34,20 pasamos al siguiente valor que es día día sí que nos han solicitado también día a través de redes bueno fijaros otro valor que está en la etapa 1 venía en la etapa 4 bajista lo veis aquí en semanada a la izquierda y ahora ¿qué está haciendo? veis como las velas empiezan a ser mucho más pequeñas de tamaño es una de las características de la etapa 1 y también vemos como el precio corta hacia arriba y hacia abajo hacia arriba y hacia abajo la media de 20 por lo tanto eso es etapa 1 otra vez nos ocurre igual que en Sabadell la etapa 1 es tan grande tiene un rango tan grande que se pueden hacer swings dentro de esa etapa 1 en este caso estamos hablando de que desde el mínimo hasta la zona de resistencia es casi un 50% por lo tanto para nuestro swing hay espacio de sobra y vamos a ver ahora en semana en diario cómo está fijaros en diario lo que tenemos ya yo lo primero que hago es mirar la media la media de 20 ¿por qué? porque me agiliza la análisis en cuanto la veo 20 en cuanto la veo verde y hacia arriba ya me sitúa en una etapa 2 alcista si encima el precio está por encima pues eso es lo que es en lo que estamos es una etapa 2 alcista en este marco temporal las tres medias están juntas muy interesante ¿qué veo aquí? voy a poner un poco en grande que hizo la exhalación ¿lo veis? hizo la exhalación y ahora está haciendo la inhalación está volviendo otra exhalación a media de hecho se ha parado en la zona de lo que llamamos soporte menor porque es un mínimo que está visitando un máximo previo ese concepto ese concepto de soporte menor y desde ahí intentaría arrancar lo ha hecho lo intentó arrancar el viernes y de momento no ha podido lo veis porque esta vela fue verde hasta aquí superando ya el máximo anterior y entonces es posible que vaya a intentar hacer un pequeño retest a este a este a este soporte es decir que vuelva a hacer intento ir otra vez hasta aquí y luego si aguanta esta zona arranca hacia arriba vale si esto es lo que hace o incluso un poquito más abajo que se meta a ver si lo puedo poner así a ver eso es o incluso un poquito más abajo que caiga un poquito más no pasaría nada siempre y cuando lo pierda este nivel no pasaría nada y que luego si luego se arranque hacia arriba pues sería sería un valor muy interesante también para entrar porque porque su objetivo su objetivo pues estaría en la zona de los 0.14 8 0.15 que es donde está la clara resistencia de esta etapa 1 lo veis en semanal la clara resistencia está aquí justo aquí y puede ser un buen momento un buen momento para entrar en día en cuanto en cuanto se caiga un poquito más porque es lo que sugiere esta vela del viernes que se puede caer un poquito más y arranca otra vez hacia arriba aquí no puedo no puedo ponerte zona de entrada y puntos de entrada porque no sabemos porque todavía no no está el movimiento de inhalación terminado o no parece estar estar terminado ¿a qué estaría yo atento aquí? yo aquí estaría atento a una vela bottom tail es decir un martillo es decir una vela estilo esta de aquí si aquí ocurre ese tipo de vela bien como conocemos explícita como esta o bien encubiertas es decir que haya dos como por ejemplo estas dos juntas de aquí para que lo veáis estas dos juntas de aquí son una bottom tail encubierta bueno pues eso sería el patrón de giro ese sería el cambio de poder entre los bajistas y los alcistas que es justamente lo que estamos buscando para incorporarnos a ella por lo tanto otro valor muy interesante otro valor muy interesante si vemos ese patrón de giro que aprendemos en la formación vale vamos a ver Ecentis Ecentis vemos que está iba a decir una etapa 4 ya no es una etapa 4 podríamos empezar a hablar de que está intentando construir una etapa 1 todavía no es clara del todo pero es verdad que los mínimos relevantes ya no son decrecientes cuando me ocurren estas situaciones en las que la etapa no está perfectamente clara porque parece que hizo una etapa 4 hasta aquí luego ya fijaros mínimos relevantes crecientes y máximos relevantes crecientes pero inmediatamente se ha vuelto a ir hacia abajo cuando tengo estas dudas un truco una forma de aclararlas es subir un marco temporal y entonces ya veréis cómo inmediatamente nos aclara muy bien en qué situación estamos entonces en lugar de semanal me lo paso mensual y a ver qué nos dice yo creo que ahora ya no hay ninguna duda ¿verdad? este momento está siendo una etapa 4 clarísima sin ninguna duda y ahora bueno pues está haciendo intentando una inhalación puede ser que este si está dos meses más hacia arriba pues se va a convertir en mínimo relevante creciente porque habrá dos velas más hacia la derecha alcistas con mínimos crecientes y entonces habrá terminado la etapa 4 tiene toda la pinta de estar finalizando la etapa 4 y querer convertirse en una etapa 1 entonces si eso es así si eso es así ahora mismo en diario estamos en lo que llamamos aquí etapa 4 etapa 1 estamos en lo que llamamos la fase de transición una fase de transición entre la etapa 1 y la etapa 2 fijaros insisto mucho en esto porque aprender a identificar las etapas es la primera es el primer escalón para ir acompasado con el mercado para que no nos pase eso de es que entro yo y parece que se da la vuelta entonces claro que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer es identificar bien las etapas en este tramo de aquí estoy marcando en una etapa 4 una etapa 4 que ya finaliza porque ya este mínimo relevante esta zona de aquí es superior a esta de aquí entonces ya los mínimos ya no son ya no son decrecientes fijaros este de aquí también es superior a este y los máximos que venían siendo decrecientes y los máximos relevantes que venían siendo decrecientes a ver este 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 el siguiente sea cuando sea ya sabemos que va a ser arcista ya sabemos no sé dónde va a ser la verdad pero ya sabemos que va a ser creciente por lo tanto Ecentis en el corto plazo si yo tuviera acciones de Ecentis lo que espero es que está arrancando de nuevo es que haya un movimiento arcista y que se vaya hacia la zona de los 0,29 0,29 0,30 esta zona de aquí es lo que espero para esta acción ojo que desde donde está parece una tontería pero desde donde está estamos hablando de casi un 10% más o menos pero 29 sí en torno en torno a un 10% entonces eso eso para el corto plazo puede resultar puede resultar interesante es verdad que ya la entrada la dio ayer por patrón de compra 1 la dio el viernes perdón aquí en cuanto supera en cuanto supera este máximo anterior dio la entrada en 0,25 25 por ejemplo con esto aquí pero y ahora ya digamos que es un poco tarde es un poco tarde porque ya este día ha subido un 8% un 8% y nosotros acordaros que intentamos no correr nunca detrás de las acciones solo cogemos en el momento adecuado que es aquí que es cuando supera el último máximo de creciente o no las o no corremos detrás de ellas y menos si ese mismo día ha subido un 8% porque si se hubiera quedado aquí en la zona y hubiera subido un 1 pues bueno todavía estamos a tiempo pero ya un 8% consumido digamos que es un poco demasiado por mucho que le quede o yo estimo que le queda otro 10% arriba lo veremos la semana que viene en este caso nuestro ratio rentabilidad a riesgo evidentemente no es el óptimo ya no es el óptimo exactamente a priori a priori no es el óptimo luego ya veríamos porque a lo mejor esto se dispara y se sube y debe ser una maravilla sí pues puede ser pero a priori exactamente además de Centis puede ser una típica acción que ocurre en esas cosas como ocurrió aquí sí tiene una volatilidad extrema y viene además de niveles muy muy viene de una barbaridad del euro fijaros que caída del euro hasta 0.26 por eso es muy importante lo de las etapas porque fijaros una etapa viene desde 20 euros aquí arriba fijaros que etapa 4 es perenne ¿lo veis? entonces en etapas 4 esto significa que el río está yendo hacia abajo si el río está yendo hacia abajo tú tírate a nadar hacia abajo no intentes hacer el salmón no intentes ir recortando como si fueras eso intentando coger los remolinos para subir un poco porque lo más probable es que la corriente termine llevando por eso es clave el análisis del ciclo de la vida el análisis de las etapas para saber en qué terreno nos estamos moviendo ojo un terreno que ahora puede estar cambiando de la misma manera que digo una cosa que la etapa 4 era casi perenne es verdad que ahora puede estar intentando cambiar esa tendencia para ello la media de 20 deberá cortar a la de 40 hacia arriba que de momento va en paralelo y eso puede ocurrir puede ocurrir si realmente esto se va hasta los 0.30 pues eso eso va a ocurrir entonces bueno pues interesante porque tiene un recorrido para mi gusto un poquito tarde la entrada sería ya por lo tanto yo no me gustaría yo no entraría en esta acción ahora mismo si hubiera entrado aquí sería fantástico porque tiene recorrido pero ahora mismo no entraría siguiente valor que nos solicitan Viscofan 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 de esta hablamos en el grupo de Whatsapp el viernes mucho porque estaba ha estado activo en la charla si exactamente porque hay gente invertida en ella lógicamente ahora porque está empezando a tener muy buen aspecto y por qué fijaros que detalles tienen fijaros claro lo que yo os digo hay veces que los gráficos me hablan esa broma que siempre hago de que parezca un tarao los gráficos me hablan es una forma de decir que dejan señales que te indican por dónde pueden ir los tiros entonces fijaros aquí lo que teníamos en una etapa 2 alcista lo es en una etapa 2 alcista con mínimos y máximos relevantes crecientes y fijaros lo que ha ocurrido aquí de este último impulso alcista ¿qué ha ocurrido? que ha eliminado ¿cuánto? llegó a eliminar uy perdón llegó a eliminar de inicio el 100% incluso un poquito más del 100% ¿lo ves? cuando eso ocurre la etapa 2 alcista es decir si yo la veo así dejarme mover esto un poco que tengo aquí las imágenes si yo esto lo veo así así digo mucho cuidado con esta etapa 2 porque ya no es normal que en una etapa 2 la corrección elimine el 100% del impulso previo si eso lo ocurre esa etapa 2 está casi finalizada o muy tocada lo más normal en estos casos es que suba un poquito y luego se caiga y fijaros lo que ha hecho subió un poquito y se cayó y diréis ¿cómo que se cayó? sí, sí, fijaros se cayó ¿veis esta vela? ¿veis esta vela? es con una mecha tremenda mecha enorme tal que la vela incluso superior a esta hubiera sido en su momento en su momento álgido o de ese estilo vamos lo que está claro es que si hubiera cerrado aquí este soporte estaría totalmente roto sin embargo lo que ha ocurrido es que los bajistas que empezaron con muchísima fuerza sugiriendo que rompían el soporte lo que ha ocurrido es que les han negado los altistas les han negado les han les han eliminado diciendo que aquí todavía mandaban los altistas en la misma semana ¿lo veis? entonces se fue con mucha fuerza hacia arriba esto es lo que conocemos como un shake out un amago es decir amago que me voy para abajo rompiendo soporte y de repente en la misma sesión en este caso en la misma vela la misma semana nos damos la vuelta hacia arriba esto suele sugerir precios más altos suele sugerir precios más altos y la del viernes la vela del viernes te lo vuelve a sugerir una vela roja que fue hacia aquí y se dio la vuelta totalmente por lo tanto lo que sugiere esto es que Biscofan va a continuar con esta etapa 2 altista que se había puesto muy en duda por el grado de corrección de este de este retroceso y lo que esperamos es que haya continuidad altista si vamos al diario fijaros el ciclo de vida lo mismo la etapa 2 etapa 3 etapa 4 y ahora la etapa 1 y ahora está empezando lo veis la media de 20 que está ligeramente empezando a ponerse ya alcista hacia arriba etapa 2 podríamos se confirmaría la etapa 2 en cuanto superara este máximo por lo tanto por lo tanto si la yo conozco en Europa hay gente que ya está adentro va hacia arriba perfecto y si esta semana consigue superar esta zona pues tiene un muy buen recorrido porque nos iríamos hacia la zona de los 64 sería el siguiente objetivo por lo tanto yo creo que es verdad que tiene una pequeña pequeña resistencia que es un máximo relevante pero acordaros nosotros explicamos que siempre hay dos tipos de resistencias resistencia en pico es decir que lo hace una vela como esta bueno pues son fácilmente superables es una resistencia si fácilmente superable sin embargo si lo que tuviéramos es esta veis es que además me encanta porque tenemos los dos tipos de resistencia veis esta esta es la que llamamos resistencia en techo redondeado esta es mucho más difícil de pasar lógicamente porque hay mucha más gente enganchada aquí aquí enganchados sí pero y que pasará cuando la gente que compró a 60 el precio se acerque a 60 pues lo más normal es que desista y se baja del valor exactamente porque porque esa persona la experiencia que tiene es que entró en Biscofan a 60 se le fue a casi 50 vaya negocio que acabo de hacer como la gente no trabaja con stop habitualmente pues la tiene todavía y que pasa que en cuanto llega a 60 su intención es uff déjame librarme de esto que me equivoqué y no quiero no quiero saber nada de Biscofan en este caso la inmensa mayoría hace eso cuando realmente es justo lo contrario lo que tiene que hacer porque ahora estaría en el sentido en el sentido correcto pero bueno esto es lo que tiene bueno como todo en la vida conocer o no conocer ya en este caso planteamos alguna estrategia sí la podríamos marcar sí la podríamos marcar a ver si lo pongo aquí yo para mí la entrada sería si cierra por encima de este máximo de los 59-40 vamos a poner no sé 59-60 o 65 en realidad lo mismo el stop claro no lo puedo poner porque no sé cuándo sería pero la regla es por debajo del día que entro por debajo del mínimo del día que entro o del día anterior el que sea más bajo y además le metemos un 1% de colchón por abajo vale entonces vamos a suponer que hiciera algo así por ponerlo en por ponerlo en en ejemplo y que se vea que se intente explicar bien vamos a ver voy a intentar moverlo un poquito por aquí fijaros imaginaos que mañana lunes sí mañana lunes hiciera algo así es decir que rompe es una vela verde entonces nuestra entrada sería aquí y el stop donde lo pondrías debajo del día del día que entro del día anterior el que sea más bajo bueno pues como el día anterior es más bajo el mínimo pues sería más o menos un 1% pues sería aquí entonces mi mi R lo que llamamos la R sería esa a ver si lo pongo centrado ahí mi R sería este riesgo todo esto voy a señalarlo para que no haya dudas ahora lo seleccione bien mi riesgo sería este y mi rentabilidad mi rentabilidad esperada es que se vaya hacia la zona de 64 a ver si selecciono seleccionado más o menos la zona de 64 y vemos como otra vez el riesgo está contenido pues yo creo que dos veces o dos y algo en la en la en la potencial rentabilidad ojo que estamos hablando amor visco fan de que se vaya bueno un 8% arriba no son grandes porcentajes porque los movimientos en España no son de grandes porcentajes habitualmente pero es verdad que bueno un 8% es interesante si lo puedes conseguir en X en X semanas acordaros que las subidas normalmente nunca son directas nunca son así lo más normal es por mucho que no haya resistencia lo más normal es que haga algo así y luego se nos vuelva a caer un poquito y luego vuelve otro otro impulso esto sería un poco el camino más más lógico hay gente que espera que cuando rompe resistencia se vaya hacia arriba en un día nos haga la vela de objetivo hay veces que ocurre hay veces que ocurre pero bueno son las menos por tanto visco fan muy interesante ya está interesante y sobre todo si supera por encima de resistencia pues tiene muy buen camino yo si la tengo la dejaría sin duda OHL OHL a ver dejarme ver OHL como sabéis lo primero que hago es mirar la vista hacia la izquierda porque para ver en qué etapa estoy en marco semanal hacia dónde va el río y bueno pues aquí veo lo mismo que veía en las anteriores etapa 1 lo veis me viene la etapa 4 y ya el precio empieza a cortar hacia arriba y hacia abajo la media de 20 normalmente además te suele permitir marcar una zona de resistencia tal y como aparece aquí en la zona 79 fijaros y que es justo donde se ha parado ahora en esta tremenda subida que ha tenido esta semana esta semana y la anterior esta semana ha subido un 8 y la semana previa un 13 o sea un 21% en línea con el mercado que ha subido un 20 el IBEX bien 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 ha arrancado con fuerza y está en plena esto es lo que llamamos la exhalación esta subida y está en plena inhalación ok entonces OHL yo lo que esperaría sería que hubiera pues algún día más de retroceso porque esta vela sugiere que va a haber más caídas lo suyo sería que cayera un poquito más sería ideal que se me quedara en esta zona de aquí porque es lo que conocemos como zona de soporte menor ok y que aquí hiciera el swim el swim tal y como aprendemos en la formación es decir que cayera un poquito y aquí se nos fuera para arriba ese sería el momento ideal de entrada en OHL ideal porque tendría recorrido hacia arriba si aquí en esta zona se nos da la vuelta hacia arriba estaríamos hablando de otro 20% hacia arriba por lo tanto podría ser podría ser interesante el recorrido de OHL pero acordaros nosotros en Sigmator siempre intentamos entrar cerca de la media cerca de la media y ahora está un poco alejada y ahora mismo está un poco alejada por lo tanto interesante sí pero probablemente para el miércoles una cosa así otro valor que nos solicitan mediaset 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 a ver si lo pongo aquí mediaset España aquí está vale fijaros mediaset España bueno en Semanal guarda otra vez en la misma estructura veníamos de una etapa 4 os comenté antes que una de las formas en las que finaliza la etapa 4 como es con un latigazo final verdad la rendición digamos bueno pues aquí lo tenéis la etapa 4 se desploma venía una etapa 4 cayendo y de repente veis como el grado de inclinación se desploma yo en los cursos pongo una foto de un precipicio un precipicio un acantilado en una playa de aquí de Asturias es lo que pongo en el ejemplo va cayendo y de repente hace tal cual entonces es esto lo que ha ocurrido eso suele ser el fin del movimiento y fijaros como ha sido el fin del movimiento porque ya los mínimos están marcando una clara zona de soporte en la zona de 270 280 una cosa así ahora que está desplegando pues está desplegando ese rango lateral habitual de la etapa 1 y claro cuando los rangos laterales son tan grandes fijaros que desde mínimo hasta máximo estamos hablando de un 36% pues nos permiten que haya swim porque en este que haya oportunidades de swim porque en esta que no deja de ser una etapa 1 lateral como es tan amplia un 36% acabamos de ver en diario nos permite que haya nuestros propios microciclos ¿los veis? ¿y ahora mismo qué está haciendo? empezando la etapa 2 de este microciclo empezando bueno ya empezó la semana pasada ha arrancado con mucha fuerza y ha subido con mucha verticalidad de momento se ha parado ¿dónde? en una de las zonas de control ¿lo veis? porque hay zona de de congestión aquí a la izquierda por lo tanto es donde es donde se ha parado ahora mismo no me gusta en el sentido de que fijaros que distancia no me gusta en términos de timing porque lo que siempre os digo nosotros operamos cerca de la media de 20 y ahora mismo está lejísima hacia la media de 20 por lo tanto aunque esto continúe hacia arriba no es el momento adecuado no es el momento adecuado para subirnos al carro es verdad que esta vela sugiere que va a haber precios más altos pero pero no me extrañaría no me extrañaría que hubiera algún tipo de recorte en el dia set que sería en realidad sería lo ideal que se cayera hacia la zona de 3.20 3.20 o 3.15 porque sería soporte menor sería ideal una caída para mí el escenario ideal es que en los próximos días aunque no parece por el tipo de velas que está haciendo pero en los próximos días se cayera hacia esta zona y aquí sí aquí arrancara otra vez de nuevo al alza es un poco como de centis arrancara una vez un poco al alza porque estaríamos en zona de soporte menor y además la media de 20 iría subiendo y estaría muy próxima al precio por lo tanto cumpliría ese requisito que nosotros siempre fijamos y además sería muy interesante porque el siguiente recorrido al alza si entramos en esta zona nos llevaría hasta la resistencia que estaría en esta zona de aquí lo cual lo cual sería un porcentaje yo creo que bastante interesante estamos hablando de un 17% interesante pero de timing un poco para entrar un poco tarde un poco tarde y si estamos dentro vamos a suponer que que estrategia si estamos dentro claro todo depende de donde vengas si vienes de 12 pues te da un poco igual lo que haga claro vamos a suponer que hemos entrado a favor si hemos vale si hemos entrado a favor imaginaos que hemos entrado en la zona de soporte porque hemos visto que en la zona de 2,7 o 2,8 está entrando lo primero que hay que saber es cuál es tu horizonte temporal si estás hablando de swing trading si estás hablando de core trading o lo que sea si es swing trading si es para swing trading yo personalmente yo después de esta vela que es un 6 esta vela que es un 6 un 12% en dos días cerca de la media yo ya me voy además justo en zona de resistencia me voy con mi 12% mi forma de actuar es 12% en este caso y me llega a una zona de posible resistencia clara como esta y encima en la media de 200 en swing trading debemos ya estar ya finalizando o como mínimo cerrando la mitad cerrando la mitad ¿por qué? oye porque yo no soy adivino yo no sé lo que voy a hacer la semana que viene y podré seguir subiendo hacia arriba porque está intentando empezando una etapa 2 es difícil porque después de estas subidas verticales normalmente suele haber un periodo de consolidación pero pero yo es verdad que en esta zona con un 12% en dos días porque en realidad ocurrió en dos días aunque luego se movió lateralmente y subió un poquito más yo me suelo me suelo cerrar cerrar la posición si ya tu enfoque es un poco más a largo plazo pues bueno parece que lo más probable es que se vaya hacia la zona de la resistencia que se vaya hacia la zona de 3,66 más o menos entonces en ese sentido la dejaría si me enfoque es un poquito más a largo plazo de todos modos bueno tenemos un vídeo dentro de las sesiones de estudio de la correcta gestión de los stops que nos puede ayudar a correcto en este caso hay gestionando la posición si lo bueno de estas sesiones de estudio que por cierto el martes tenemos este martes y ya tenemos una nueva es que si vais aquí por ejemplo sesiones de estudio es que todos los conceptos que explicamos pues hacemos estos espacios de micro learning de 30 minutillos algo rápido que además luego quedan grabados y los podemos ver una y otra vez en la plataforma aquí por ejemplo mira el que comentabas el que comentabas Santi fijación de stops aquí está hablamos también de soporte y resistencia de huecos profesionales huecos novatos que más lo que es una botontail y las implicaciones o sea un martillo y sus implicaciones que no todo el mundo las conoce entonces esto bueno pues poco a poco se va aumentando y al final lo que tenemos aquí es una ayuda muy rápida y muy visual sabes que un concepto media orilla te lo tienes espero que quede suficientemente claro con la explicación y los ejemplos sí 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 queda clarísimo entonces es el bueno yo creo que es algo muy útil digamos último valor del mercado español ArcelorMittal vamos a ver Mittal comí una L ArcelorMittal bien esta es un poco distinta fijaros mientras todos los demás en semanal estaban una etapa 1 yo creo que todos los que acabamos de ver aquí ya no podemos hablar de que está en una etapa 1 está en una etapa 2 en este marco temporal por lo tanto esto ya sabemos que tiene pinta de irse hacia arriba entonces en semanal está en una etapa 2 porque ya los mínimos relevantes son crecientes los precios los máximos relevantes son crecientes la media de 20 ya se ha girado hacia arriba la de 40 todavía no es lógico porque fijaros qué caída tiene entonces primero que gire le cuesta un poquito pero bueno eso es lo que hay en una etapa 2 y en diario tenemos una etapa 2 clarísima es de las que llamamos etapas endebles no robustas pero bueno lo que está sugiriendo vamos a ver es que nos vamos para arriba vamos a ver etapa 2 está claro fijaros que ha llegado a la zona de control yo suelo marcar las zonas de control aquí de izquierda y fijaros donde se para es una de las formas de marcar objetivos si ha sido milimétrico si por eso por eso mucha gente se complica mucho la vida en el tema de objetivos y todo esto yo la respuesta que siempre les digo es mirad hacia la izquierda ni más ni menos mirad hacia la izquierda del gráfico ¿por qué? ¿para qué? para buscar algo concreto lógicamente ¿y qué buscamos? bueno pues buscamos o zonas donde haya congestión de velas aquí ¿lo veis? es clara esta zona de congestión de velas entonces es la zona cuando arrancó aquí oye cuidado en cuanto supere la resistencia previa la zona de resistencia donde se va a parar es aquí ¿eres adivino? no simplemente miras hacia la izquierda y buscas una zona de congestión siguiente zona de congestión ¿dónde va a estar? en la zona de los huecos ¿vale? en la zona de los huecos donde comienza y termina el hueco aquí va a tener es posible que tenga la siguiente parada ¿y la siguiente dónde la va a tener? aquí arriba bueno es posible que en este huequito aquí también tenga un problema pero si no ya en la zona de 16 si se está dos escenarios si se quiere entrar o si se está dentro ¿vale? vamos a analizarlo desde estos dos puntos de vista que yo al final yo creo que es lo que puede interesar a la gente sí, sí exacto obviamente la entrada la entrada buena es aquí por más de lo que compra uno aquí y ha hecho la exhalación ¿y ahora qué está haciendo? la inhalación entonces si se está dentro yo mantengo ¿por qué mantengo? porque la corrección ¿cómo está siendo? fijaros la corrección de este impulso alcista así ¿cómo está siendo hasta la fecha? ¿lo veis? ha eliminado ¿qué? el 30% más o menos ¿eso qué significa? corrección que hablábamos antes alcista corrección bullish por lo tanto tiene pinta de continuidad continuidad alcista conclusión si estoy dentro mantengo si no estoy dentro y quiero entrar no sería el momento ¿por qué? lo de siempre ya veis que mis conceptos son muy sencillos ¿veis la distancia con la media? no es interesante esta distancia de la media ¿cuánto estamos hablando? el precio si abre ahí estamos hablando de un 8% con respecto a la media no es interesante nosotros abrimos posiciones largas o cortas me da igual en este caso son largas las tenemos que abrir en esta zona de aquí las tenemos que abrir en esta zona de aquí las tenemos que abrir en esta zona de aquí especialmente mejor si se mete entre la media de 20 y la de 40 incluso mejor ¿vale? pero no las abrimos aquí arriba ¿veis la diferencia entre estos tres círculos? y esta elipse ¿vale? esa es un poco la clave por lo tanto resumiendo mitad si estoy dentro me quedo porque la corrección está siendo muy muy liviana y eso sugiere precios más altos y si no estoy dentro lo que esperaría porque el valor es alcista y el objetivo final es que se vaya en este movimiento es que se vaya a la zona de 16-40 y si no estoy dentro lo que esperaría sería algún tipo de corrección hacia la media de 20 y luego un giro de nuevo al alza pasamos al mercado USA si te parece mercado USA venga como siempre mercado USA nosotros lo que hacemos es analizar tres índices principales que son Standard & Poor's Nasdaq y Russell los dos primeros son muy conocidos el tercero lo suelo explicar porque no es tan conocido en el mercado español pero básicamente es aquel que aglutina los dos mil sí dos mil valores de pequeña capitalización en Estados Unidos entonces por un lado tenemos a los grandes no tecnológicos tenemos a los grandes tecnológicos y por otro lado tenemos a los pequeños entonces con todo ello hacemos un conglomerado que nos da una visión global del mercado americano dicho esto vamos a ver cómo está Standard & Poor's empezamos por Standard & Poor's fijaros Standard & Poor's en etapa aquí en semanal vamos a ver en semanal lo que tenemos es una etapa dos ojo que se había puesto en duda se había puesto en duda aquí en realidad este día se había puesto en duda esta semana ¿por qué? porque tiene máximos relevantes decrecientes ¿lo veis? y cuando hay máximos relevantes decrecientes es que la exhalación no ha podido superar el máximo relevante anterior eso suele ser eso suele ser el eso suele ser el bueno pues un ejemplo de que cuidado con esa etapa dos porque puede dar porque puede dar problemas es como una alerta temprana yo lo suelo llamar en realidad en una etapa dos la clave son los mínimos relevantes y en una etapa cuatro la clave son los máximos relevantes ¿y cómo son los mínimos relevantes? bueno pues de momento aquí siguen siendo crecientes el último que tenemos es este y de momento el siguiente tiene pinta de que sea este tiene pinta lo veremos dentro de una dos pues dentro de una semana más al finalizar la semana que viene si el standard and pulse no pierde ese nivel este se convertirá en mínimo relevante y entonces serán crecientes por lo tanto como el máximo ya va a ser alcista ya va a ser más alto que los dos anteriores tenemos una continuidad de la etapa dos alcista tengo aquí puesto esto de fallo de ruptura de continuación alcista porque suele ocurrir muchas veces esto cuando todo el mundo piensa todo el mundo piensa que nos vamos hacia arriba que hay continuidad alcista tremenda suelen ocurrir estos fallos de continuidad alcista y se caracterizan por eso porque rompen la resistencia y no tienen continuidad al día siguiente ya se caen eso suele ser muy peligroso porque suele ser muy violento entonces lo tengo aquí a mano para explicarlo en las formaciones y cuidado porque pudiera ocurrir de momento hasta que no ocurra nosotros operamos lo que vemos no lo que creemos esto es un escenario posible y acordaros que nosotros tenemos que tener preparados esos escenarios por si acaso entonces de momento lo que espera sugiere este gráfico semanal es de momento continuidad alcista si nos vamos al diario bueno pues aquí sí que fijaros cómo está la media de 20 la media de 20 cómo está ya se ha vuelto otra vez claramente alcista una inclinación ya de varias semanas lógicamente tras esta subida y la corrección a este impulso lo mismo que hablamos para este para Mittal hace un segundo la corrección cómo ha sido de momento bueno pues ha sido bastante está siendo un 30% es muy bullish es alcista lo que sugiere bueno pues que vamos a superar estos máximos los máximos históricos los vamos a superar esta semana y intentaremos bueno ya lo habían superado aquí a ver qué día es este ya se habían superado el lunes lunes esta semana pasada y lo que tiene toda la pinta es que volvamos a volver a testar esa esa zona por tanto en Standard & Poor's en el Nise tiene pinta de continuidad alcista ese es mi sesgo para el escenario el escenario para Standard & Poor's Nasdaq solemos ver en Nasdaq 100 haría un poco igual con el Composite Nasdaq 100 este está un poco distinto este está un poco distinto porque os acordáis que Standard & Poor's ya había superado estos máximos aquí no lo ha superado Nasdaq está un poco más débil está un poco más débil segunda pista muy importante ¿veis la media ¿cómo está? la media de 20 ¿la veis que está plana? está más aplanada está aplanada mirad la diferencia ¿veis aquí? entonces cada vez que veáis una media de 20 que está aplanada sugiere que no va a haber grandes movimientos a la alza los grandes movimientos a la alza normalmente surgen cuando cuando ya la media de 20 ya está claramente alcista en este caso ¿qué espero para el Nasdaq? movimiento más lateral así donde Standard & Poor's movimiento más alcista que el Nasdaq y por tanto las tecnológicas espero que haya un movimiento un poquito más lateral dentro de este rango dentro de este rango y es lo que me demuestra la media de 20 que va subiendo llega hasta aquí y la media empieza a ponerse hacia arriba podría cambiar el escenario pero de momento veo mucho más fuerte mucho más fuerte a la Standard & Poor's que al Nasdaq Russell el Russell vamos a ver tras del futuro por ejemplo bueno os ha ocurrido lo que esperábamos no sé si os acordáis pero la semana pasada lo veíamos así y esto era una bottom tail en cubierta igual que esta una bottom tail en cubierta una bottom tail un martillo sugiere precios más altos y sugería que bueno tenía toda la pinta de irse hacia arriba e ir a probar estos máximos de hecho justo lo que ha ocurrido ha probado máximos y donde se ha parado en la zona de máximo histórico lo veis en la zona de máximo histórico se ha parado justo lo ha intentado romper durante durante la sesión durante la semana creo que fue el lunes si lo ha intentado pero bueno luego se dio la vuelta y no ha podido ¿cómo está la media de 20? claramente alcista ¿verdad? vale está un poco lejos de la media no sería el momento de subirse al carro pero esto sugiere que vamos a ir hacia arriba sugiere continuidad alcista en este en este índice fijaros aquí tiene también una bottom tail en cubierta las dos juntas estas dos juntas son exactamente igual que esta de aquí que esta de aquí que esta vela de aquí y eso sugiere precios más altos ¿por qué? porque los bajistas estos han sido negados ¿lo veis? como esta vela elimina todo el color rojo entonces el mensaje que te estaban dando esta vela hasta aquí era de oye comienza la inhalación y sin embargo en la vela siguiente todo eso se lo eliminan conclusión el sentimiento de mercado que nos dejan estas dos velas juntas es alcista porque los bajistas intentaron irse hacia abajo y se encontraron con muchísima fuerza de los compradores por lo tanto lo que esperamos es que vaya Russell los valores de pequeña capitalización en Estados Unidos también apoyen y se vayan y se vayan hacia arriba esto es un poco el sesgo sesgo que por resumir es Standard & Poor's alcista Nasdaq un poquito más lateral alcista Russell alcista ese es un poco el planteamiento pasamos si te parece al análisis de las acciones que solemos enviar todas las semanas en el newsletter que suelen ser dos bajistas o sea dos alcistas y dos bajistas sí correcto vale perfecto vamos a ello acordaros un trader no tiene que adivinar nada no tiene que adivinar nada os lo digo todas las semanas sé que soy un poco pesado en eso pero es que es la realidad y la gente tiene el concepto equivocado mucha gente muchas personas te preguntan oye qué crees que va a hacer la semana que viene o no qué crees no qué va a hacer la semana que viene la bolsa no tengo ni la menor idea pueden pasar mil cosas claro pueden pasar millones de cosas por lo tanto es que no tengo ni idea lo que sí sé lo que sí sé es qué voy a hacer en función de lo que haga eso sí entonces para ello yo suelo tener preparados varios escenarios dos alcistas y dos bajistas entonces en este caso son dos acciones bueno pues como pensaba como pienso acabamos de hacer un análisis que el Standard & Poor's está más fuerte que el Nasdaq he buscado acciones dentro de el Standard & Poor's ni sé entonces me he encontrado con el gap gap que es la gap in y me he encontrado con esto fijaros me he encontrado con una acción que está ya en etapa 2 en semanal lo veis en etapa 2 en semanal venía de una etapa 4 ha hecho una etapa 1 en V perfecto finalizando es otra de las formas de acabar la etapa 4 y ahora está arrancando con fuerza hacia arriba fijaros se ha hecho un hueco se fue hacia arriba verde y desde entonces este es un patrón muy habitual es hueco hacia arriba en etapa 2 caída para rellenar el hueco en lo que nosotros conocemos como patrón de compra 1 y entrada y si arranca otra vez hacia arriba pues sería el momento de entrar la estrategia aquí sería entrada pues aquí más o menos en cuanto supera este máximo el stop justo debajo del día que entras o del día anterior que vamos a suponer que fuera este por tanto este sería nuestro riesgo y el objetivo es que se vaya a la zona de objetivo vamos a hacer un ejemplo Santi objetivo ¿cuál es? bueno pues que se vaya a la miro hacia la izquierda y miro hacia la izquierda ¿dónde me encuentro resistencia? ¿lo veis aquí la resistencia? ¿veis aquí la zona de congestión? ¿esa? bueno pues ese es el objetivo la zona de los 26 más o menos una cosa así entonces mi objetivo estaría más o menos en esta zona de aquí por ejemplo lo veis otra vez como nuestro riesgo está contenido pues varias veces en nuestro potencial beneficio y este es un poco lo que tenéis que quedar con la imagen esta imagen de lo que tenemos que buscar siempre en cada operación que abramos y ya está este es un concepto muy clave aquí tengo puesto que esta acción presenta resultados el 24 del 11 entonces es un matiz porque ese día deberíamos estar cerrados porque los resultados pueden ser motivo de que haga huecos fuertes hacia arriba o hacia abajo es algo que nosotros no podemos controlar por lo tanto yo me gusta estar fuera del del valor cuando cuando presenta resultados desde el punto de vista del swing trading es verdad que tengo una estrategia solo para solo para aprovechar esos resultados pero es otro otro tema distinto a lo que a lo que estamos comentando por tanto esta sería la primera la primera acción interesante otra acción que tengo está bien por patrón de compra 1 muchas veces me decís ¿cómo seleccionas los valores? pues tengo varias varias opciones lo primero una de las cuando tengo más tiempo lo que suelo hacer es lo que llaman el análisis top down es decir miro los índices que es lo que acabamos de hacer miro los sectores y luego miro las acciones esa es una de las formas entonces si me dice que el sector fuerte que está muy fuerte como no está que lo tenemos en la plataforma es automóviles por ejemplo pues podría buscar dentro de el sector automóviles las acciones y ver cuáles de ellas están interesantes por ejemplo en Europa Valeo que tiene FR de ticker tiene buena pinta y la busqué a través de ese a través de ese sistema otro sistema ¿cuál es? otro sistema es a través de los patrones que aprendemos en la formación si yo le paso al patrón patrón de compra 1 vamos a poner el patrón de compra 1 y lo vamos a poner esta vez lo voy a poner al Standard & Poor's al NISEN ¿vale? no al NASDAQ ¿por qué? porque acabamos de analizar que el Standard & Poor's estaba más fuerte y aquí te salen todas las acciones que cumplen de todas ellas de todas ellas a ver algunas que te gustan más unas que te gustan menos he seleccionado esta TTI que es Tetra Technologies ojo esta es de las que les gustan estilo a las que les gusta la gente Ecentis y estas cosas chicharreras ¿vale? sí con mucha volatilidad muchísima volatilidad por lo tanto cuidado con esta cuidado con esta acción porque nos puede dar muchas alegrías o nos puede barrer o sea que cuidado con los stops y ya lo digo por delante a estos efectos formativos ¿no? pero fijaros fijaros lo que está haciendo lo que está haciendo es venía de una etapa 4 clara que finaliza con ¿os acordáis del precipicio ese que hablaba? el latigazo la puntilla es que es siempre lo mismo y entonces a partir de ahí ¿qué hace? empieza lo que llamamos reparar el daño empieza a reparar el daño y empieza lo que llamamos la etapa 1 una etapa 1 que en diario fijaros era una etapa 4 y ahora está empezando está empezando ahora ahora mismo está empezando a ser una etapa 2 ¿veis la media de 20? ya hacia arriba y ha hecho un nuevo máximo por primera vez en mucho tiempo ha hecho un nuevo máximo creciente y a partir de ahí ha hecho lo que llamamos la inhalación patrón de compra 1 nuevo máximo y 1, 2, 3 hacia abajo hacia la zona de soporte menor porque es un mínimo que está visitando un máximo previo es lo que llamamos un soporte menor si aquí se diera si aquí se diera la vuelta bueno pues podría ser podría ser interesante subirnos al carro ¿cómo lo haría? lo haríamos entrada aquí stop aquí y sin tonterías porque es muy volátil y el objetivo primer objetivo es que se vaya a 1000k o mira hacia la izquierda ¿lo veis? y mira hacia la izquierda el primer objetivo sería esta zona de aquí ¿vale? que ojo que parece otra vez veis la estructura de pequeño riesgo pequeño entre comillas porque este valor se mueve bastante pequeño si ponemos bien el stop ¿cómo? insistimos pequeño si ponemos bien el stop ah claro exactamente ¿veis? rentabilidad riesgo interesante ¿no? potencialmente interesante teniendo en cuenta que esto a ver un porcentaje ¿cuánto es? estamos hablando bueno un 15% un 16% una cosa así vale bien esto podría ser podría ser otra otra de las estrategias pero ojo así como en la anterior estaría en gap estaría mucho más tranquilo en esta con menos lote ¿eh? y si es a efectos formativos pues mejor porque porque así vamos viendo cómo se comportan pero el concepto es exactamente lo mismo lo que buscamos sería que aquí a poder ser mañana todavía hiciera otro día más 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 bajito para que la media de 20% se acercara aún más sería aún mejor ¿no? y luego y luego arrancara con fuerza hacia arriba vale esto en cuanto a las dos alcistas que tenemos aquí aquí tengo un montón de patrones los que los más los más útiles los que yo más uso bueno pues son estos que tengo aquí en favoritos que son el patrón 1, 2, 3 la gran vela sólida alcista que nace cerca de la media el patrón de compra 1 que es este que estamos viendo aquí en pantalla en el ejemplo de Tetra Technologies y el patrón de ruptura de continuación alcista esos son los cuatro que más luego tengo unos cuantos más desarrollados algunos especializados en huecos huecos profesionales envolventes bueno muchas todos estos patrones entiendo que se ven en profundidad los cursos de las caldas trading room los diferentes eso es cada uno pertenece a un tipo a una modalidad al básico al intermedio al avanzado y ahí es donde aprendemos a utilizarlos y los pasamos el código para que se integre en ProRealTime lamentablemente solo tengo para ProRealTime que es más sencillo de programar pero y eso y eso es donde lo utilizo no lo tengo para otras plataformas visual a mi broker o cosas estas no solo lo tengo para ProRealTime que es lo que uso y que bueno para un swing trading es más que de sobra en realidad otra cosa es que quieras ya hacer más programación entonces ya igual deberías dar un salto más hacia a mi broker o cosas así pero en realidad para el inversor medio esto es más que suficiente en el lado bajista acorda los dos escenarios yo pongo dos escenarios artistas dos bajistas en el lado bajista tengo una acción del Nasdaq que es Blue y porque me gusta me gusta porque a ver si pongo esto para arriba me gusta porque fijaros tiene aquí tiene fijaros fíjate Santi fíjate esto lo que llamamos un hueco shock porque deja en shock a todo el mundo es muy obvio y tanto este día mira si lo vemos así dices tú oye etapa tanto tanto como disparar no por dos motivos mira etapa 4 es una etapa 4 ya puesta en duda porque este máximo relevante ya es más grande que este estamos empezando una 1 donde se ha superado esta gran vela sólida supera el máximo anterior al cierre no no lo supera se queda justo ahí por lo tanto pero vamos si yo veo esto tiene buena pinta vamos a ver como es la consolidación pero tiene buena pinta sin embargo fijaros lo que ocurre al día siguiente es decir toda la gente que está aquí a 58 al día siguiente se levanta y se encuentra con que su valor está a 48 o sea está shock en shock que es la mejor definición que encontrar está en shock entonces ¿qué tiene que hacer esa gente? bueno si tiene los dedos de frente pues lógicamente deshacer la posición deshacer la posición porque porque esto es lo que llamamos un hueco profesional y sugiere que va a contener continuidad bajista si además miras el gráfico semanal y ves que estás en una etapa 4 pues más más claro aún entonces esto es lo realmente difícil del trading lo realmente difícil del trading no es la operativa que la pueda aprender de verdad que un niño de 15 años lo aprende una niña de 15 años lo aprende lo difícil del trading es tomar estas decisiones y decir uff asumo este 10% o este x% que sea y me voy ya me voy ya porque el daño puede ser aún mucho mayor como está siendo fijaros esto es lo que llamamos un hueco profesional un hueco profesional suele tener continuidad en el sentido descendente en este caso y fijaros ¿qué está haciendo? el patrón de ruptura de continuación bajista que llamamos que hace una especie de soporte durante unos cuantos días hasta que lo rompe y en cuanto lo rompe es el momento de entrar en corto y diréis oye Juan pero siempre me estás diciendo igual era lo que ibas a decir no sé Santi no, no, no que recordaras el concepto de hueco profesional para los que no están habituados vale hueco profesional es aquel hueco profesional es aquel que aparece en el sentido contrario a la vela anterior digamos o a la tendencia precedente en este caso fijaros se va ¿cómo estaba ¿cómo estaba el valor? el valor estaba subiendo claramente estaba subiendo en los últimos tres días además la última vela con mucha fuerza termina aquí arriba y de repente ¿dónde abre? en sentido contrario ¿lo veis? abre aquí aquí mejor dicho eso es lo que llama un hueco profesional que abre en sentido contrario a la tendencia a la microtendencia al movimiento anterior la microtendencia precedente eso es un hueco hueco profesional y fijaros ahora os estoy diciendo que la entrada sería la entrada sería en cuanto pierda este soporte es decir más o menos aquí con el stop por encima del día que entro en corto o el día anterior vamos a suponer que fuera aquí y objetivo pues que se vaya a la zona de 41,2 esta del semanal de aquí ¿vale? ese sería el objetivo entonces el objetivo de venta estaría en la zona de aquí más o menos 41,20 esta zona de aquí ¿vale? que desde 45 4 pues un 10% ese es el objetivo de este swing y me diréis mucha gente sobre todo la que ya lleva más tiempo me diréis oye Juan si me estás dando la tabarra con que abra las posiciones cerca de la media no lejos de la media y es verdad fijaros os estoy diciendo que abráis la posición fijaros que distancia con la media eso parece que entra en 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 conflicto con lo que sueles decir con lo que suelo decir bien hay dos escenarios en los que podemos entrar lejos de la media dos escenarios uno cuando el cuando el el motivo de que se haya alejado de la media venga por un hueco que es el caso venga generado por un hueco es decir que aquí no haya una sucesión de velas rojas cayendo porque si hay sucesión de velas rojas cayendo ¿qué pasa? que mucha de la fuerza bajista se ha empleado mejor dicho mucha fuerza bajista para caer todos los días ha caído entonces hay mucha fuerza bajista que se ha que se ha que se ha empleado sin embargo si ocurre a través de hueco no ha gastado nada de la energía podríamos decir ¿por qué? porque un día estaba aquí y al día siguiente en apertura estaba aquí ¿veis? ese es el concepto no está agotado de caer ya entonces en ese escenario es uno de los dos escenarios en los que podemos abrir posiciones cortas o largas porque el concepto es simétrico para etapa 2 alcista cuando está lejos de la media el segundo escenario sería cuando es un patrón 1, 2, 3 que bueno cuando veamos un caso lo explico ¿vale? algunos ya lo conocéis seguramente pero cuando vemos un patrón 1, 2, 3 que es un patrón de arranque sería el segundo escenario pero si no son estos dos escenarios hueco o patrón 1, 2, 3 siempre operamos cerca de la media esta es la primera que había visto en escenario blue la acción bluebird de biotecnología por lo que veo vamos a ver la segunda y última que es VRM que es VRUM de Nasdaq también y este tiene un patrón distinto tiene un patrón que llamamos 1, 2, 3 que comentábamos hace un momento fijaros otra vez bueno la etapa está claro que es una etapa 4 en diario no hay duda en semanal es un valor muy reciente fijaros de hecho la media de 20 lleva apenas no sé 24 días cotizando es un valor muy reciente que empezó al cista y ya se está cayendo y ahora mismo estamos en una etapa 4 y diréis vamos a ver oye otra vez que vuelves a comprar a recomendar a abrir posiciones cortas mejor dicho lejos de la media porque la estrategia aquí sería entrada en corto en cuanto pierde este mínimo más o menos ahí stop aquí y el objetivo pues en este caso es muy difícil de determinar porque todavía no lo tendríamos todavía no lo tendríamos no tenemos ninguna referencia hacia la izquierda porque el valor es muy nuevo ¿lo veis? es terreno virgen en esos casos yo lo que suelo utilizar es la proporcionalidad de los impulsos es decir del último impulso lo muevo y lo proyecto digamos desde donde hizo entonces yo creo que la siguiente zona de referencia va a ser en torno a los 31 50 una cosa así ¿vale? teniendo en cuenta que esto es una etapa 4 que puede seguir cayendo con mucha fuerza por lo tanto sería la entrada aquí el stop aquí y que como mínimo se vaya aquí dirás oye el ratio rentabilidad-resgo aquí no es tan atractivo es verdad de priori es 1 a 1 podríamos decir pero bueno estos patrones este patrón confío en ello ¿por qué? porque este patrón 1, 2 si rompe sería el 3 suele ser el inicio de un movimiento y además viene a través de otro hueco profesional fijaros igual que el anterior no tan escandaloso como en el caso de Blue de Blue Bird pero fijaros este día como estaba voy a ponerlo como lo veríamos de verdad ¿lo veis? parece que estaba empezando la inhalación ¿verdad? hacia la media cerró aquí ¿dónde abre el día siguiente? aquí otra vez al día siguiente entraron a 40 y al día siguiente la apertura es 35 o sea más de un 10% por debajo otra vez estás en shock es un hueco shock y ese hueco shock suele generar pues en este caso si es para abajo el hueco shock como es el caso suele generar pues un movimiento más bajista a continuación si además te hace un patrón un 2-3 que es este que estamos viendo aquí bueno pues tiene pinta de que esto va a tener continuidad bajista este sería el riesgo tener siempre el riesgo controlado son muy pesados muy pesados con ello pero tener siempre el riesgo controlado y el objetivo pues que se vaya esa zona por proporcionalidad de impulsos que se vaya a la zona de 31-50 como mínimo como mínimo porque lo que os digo este tipo de patrón es un patrón de arranque bajista en este caso como sabéis todo ello los detalles de entrada salida y todo esto los tenemos los colgamos en la plataforma así ya sabemos un poco sirve un poco de guía a la gente para que no tenga dudas de dónde comprar dónde vender y todo esto sería precio de entrada sería en esta zona precio límite hasta dónde puedo ir corriendo detrás del valor sin que suponga ya un quebrando importante al potencial margen un stop inicial un objetivo el radio de rentabilidad de riesgo y el patrón de la formación por el que aprendemos entonces así la gente poco a poco va viendo esto que aprendí y tal pues mira aquí hay un ejemplo práctico es un poco lo que va afianzando el conocimiento de la gente poco a poco y lo que les hace crecer en el trading si toda esta información la reciben los subjetores a través de nuestra newsletter semanal donde viene un cuadro el que estáis viendo en pantalla para que no haya pérdidas es lo que proponemos en este caso también lo tenéis colgado en la plataforma correcto a ver si lo podía mostrar aquí un poquito para que el newsletter este el newsletter que también lo colgamos aquí sería ah bueno sería algo así ¿verdad? sí exacto exacto y aquí tienes las acciones las que estaban recomendadas verde si es alcista rojo si es alcista azul si está en curso y esta para saber si es alcista o bajista pues si es tan verde aquí es que es alcista y si tuvieran rojo es que sería sería bajista con los precios de entrada y bueno yo creo que una forma de de ir consolidando los conocimientos que vamos adquiriendo es una forma muy útil para ello exacto muy bien ¿algo más que añadir Juan? pues nada más Santi nada más creo que le hemos hecho un buen repaso a España los valores que nos han solicitado a Estados Unidos con este este aporte formativo que yo creo que siempre es interesante y que bueno espero que haya gustado y que nos vemos por la plataforma sí como siempre podéis contactar con nosotros a través de redes sociales os recuerdo una vez más que tenéis siete días de acceso libre a la plataforma un full access donde podéis ver absolutamente todo el contenido y luego si decidís que estáis de acuerdo proceder a la a la suscripción de la misma esta semana entrante recordad que tenemos sesión de estudio el martes y jueves bursátil el jueves o sea que está completita la semana ¿verdad Juan? sí sí esta semana la tengo un poco completa pero bueno interesante porque lo que vamos a ver son conceptos pequeños son conceptos pequeños sobre todo en la sesión de estudio vamos a hablar de la media de 200 y 200 sesiones y las dos utilidades que tiene principalmente que no mucha gente conoce y el jueves bursátil pues bueno haremos un repaso a cómo es la situación de los mercados veremos si el escenario que planteamos hoy se está cumpliendo también tendremos un quiz que parece ser que gustó mucho la semana en el jueves bursátil anterior un quiz en el que vamos comentando en tiempo real oye qué está ocurriendo en un valor entonces es es interesante son sesiones de acceso gratuito así que la persona que le apetezca pues es simplemente pinchar aquí te registras y ya está no tiene no tiene mucho mucho secreto sí aparte pueden hacer petición de análisis en tiempo real del valor que deseen por supuesto por supuesto poca gente está ofreciendo por supuesto por supuesto que sí así que nada esta semana nos vemos mucho hasta aquí el resumen semanal como hemos dicho sixmentor.com redes sociales y nos estamos viendo un saludo a todos hasta luego cuidaros buena semana un saludo a todos y nos vemos un saludo a todos y nos vemos